¿Te ha sucedido eso? ¿Que has recomendado algo que no te gusta? Voy a entrar un poquito en controversia con esto y posiblemente a mucha gente no le guste, pero... Pues nada más y nada menos, hoy estamos con una personalidad de un pueblo, un tiktoker, instagramer, youtuber, facebookero que se llama Eloy Rojas, seguramente tú lo conoces porque tiene muchos, muchos, más de 700 mil seguidores si sumamos sus redes sociales y hoy está aquí y estamos muy, muy, muy contentos de estar contigo Eloy Gracias igual Porque además nos va a recomendar algo que dice que está muy bueno y nosotros venimos jubilosos a probarlo ¿Cómo estás Eloy? Muy bien, la verdad, muy bien, gracias por la atención, gracias por venir, gracias por aceptar la invitación a la recomendación El día de hoy vamos a probar productos derivados del primer trompo de picaña en Puebla La taquería donde estamos, picañísima, es la primera taquería que tiene un trompo de picaña en todas las urnas poblanas Es correcto, es correcto Hay muchas taquerías de, obviamente árabe, pastor, hay taquerías de... Salud, máster, salud, salud en lo que... De sirloin Ajá Pero esta es la primera que inauguró el trompo de picaña Ya existe, lo han tenido en la Ciudad de México, me parece que lo han tenido en Monterrey En Ciudad de México incluso tienen el trompo de arrachera, tienen trompo de carne con chicharrón, de las ramos, tienen muchas combinaciones Pero en Puebla apenas llegamos a esos cinco tipos de trompo Ajá, no es el primero en México No, es el primero en México Es el primero en Puebla Es correcto Oye, ¿y qué es lo que me vas a recomendar? Aquí venden el tlayoyo, que es un platillo típico de la Sierra Nororiental El tlayoyo es relleno de alberjón y viene coronado con láminas de picaña Oye, tlayoyo, tlacoyo, tloyo... Tlacoyo, para que muchos no saben, pero la diferencia radica en que el tlacoyo es de Zacatlán, Chignahuapandesa, parte de la Sierra Norte Tlacoyo Tlacoyo Y suele ser ahogado en Salsa Verde Y el tlayoyo es de la Sierra Nororiental, Zacapuás, Tlacoetzalán, Tixitlán, Tlatlacoquitepec De ahí es el tlayoyo Y ese no va ahogado Ok, ¿se va como lo está sirviendo acá? Es correcto Va más sequito Muchos lo bañan en salsita con quesito añejo Bueno, aquí se hizo la invención del tlayoyo coronado con láminas de picaña Láminas de picaña Hay tres salsas Está la habanero, jalapeño, tampico 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 Y la habanero son las que más pican La tampico es picosa Es muy picosa Y la que no pica es la jalapeño Solamente son estas tres salsas ¿Por qué es tan buena la picaña? La gente siempre está buscando la picaña ¿Qué tiene de especial la picaña para ti? Para quien sabe de carne La picaña tiene una mezcla perfecta Entre grasa y carne Lo que le da un sabor totalmente diferente A diferencia de otro tipo de carne como lo es el norteño en la asada Por ejemplo, que es más carne La picaña suele tener un sabor un poquito más fuerte Que muchas de las otras carnes Y su combinación con la grasa es una combinación muy interesante entre la grasa y la picaña De hecho, a veces la gente suele pensar que la carne trae mucha grasa Pero no, es la misma grasa de la picaña Misma de la picaña Sí, sí, sí Además hay un viejo refrán que dice Si no es grasoso, no es sabroso Es correcto Estos son tlayoyos ¿Esto qué es? Este es un volcán Es la tostada con carne de picaña Y va coronado con una sábana de queso mozzarella ¿Y esto qué es? Es el taco tradicional de picaña De tortilla de maíz Es como un taco de tortilla de maíz con picaña Es correcto Vamos a darle al tlayoyo Diego, necesitamos resurtir el tanque de cerveza, por favor Pero sí me sorprende Que este lugar sea el primer lugar Con un trompo de picaña Sí, verdad, capuchino Estoy sirviendo horrible la cerveza Pero es que el hoy me pone nervioso A ver, ¿a ti te gusta el picante? A mí sí me gusta el picante Vamos a darle con el habanero primero Y del otro lado con el tampico ¿Cuánto cuesta este tlayoyo? 45 pesos, me parece Y esta es la costra O el taqueso Mira, la queso que es tortilla de harina Costa de queso que envuelve a la picaña A la cebolla y al cilantro Esto también se ve de ultra mega campeonato Esto lo vamos a dejar acá Oye, pues qué buena recomendación estás haciendo O sea Que fíjate que hay un dilema muy grande Cuando la gente me pregunta en la calle ¿Qué me recomiendas? Yo siempre les he dicho Yo no recomiendo Porque creo que es muy subjetivo Las recomendaciones siempre son subjetivas Es correcto, definitivamente O sea, lo que no puede ser Te digo porque Pues he visto muchas recomendaciones tuyas Aunque no te guste Recomendaciones Lo que no puede ser O lo que no debería ser Es que Como creadores de contenido Estemos recomendando Cosas O alimentos Que en realidad no nos gustan Eso sí O sea Que creo que puede llegar ¿Se te ha sucedido eso? Que has recomendado algo que no te gusta Definitivamente Pero personalmente Prefiero no subir el video Más allá de hablar mal del lugar No me gusta esa Esa práctica de hablar mal del lugar Porque la gente en los videos siempre dice Siempre hablas bien de todo Pues sí, porque subo lo que me gusta Es correcto Si está en mi canal es porque me gustó Sí, sí, sí Si no está He ido a muchos lugares Me he quedado con los videos Los he borrado Los clips Y no los he subido Porque no me gustó Y justo No, no Yo no soy de la práctica De algún día hablar mal de un lugar O decir que estuvo horrible o algo No es algo Sobre todo porque sabemos Qué es lo que hay detrás Del trabajo de los negocios ¿No? Prefiero que caigan por su propio peso Aquellos negocios Que por alguna influencia de alguien ¿No? ¿Cuánto tiempo tienes subiendo contenido a redes sociales? Dos años En dos años has logrado tener muchos seguidores Sí Y yo no tengo nada de comunicación Yo soy financiero de profesión ¿Cómo es financiero? ¿Dónde estudiaste? En la UAP ¿Qué estudiaste? Finanzas Finanzas ¿En qué año saliste? En el 2019 más o menos Soy financiero de... ¿Y qué haces haciendo creando contenido? Es muy curioso Fíjate que yo trabajé Fui Godín Trabajé en oficina Por tres años aproximadamente Llegó la pandemia Y también tenía trabajo home office Pero te voy a ser muy honesto Siempre me sentí muy inútil En lo que hacía Muy insatisfecho Para mí nada más era dar click Click, click No sabía dónde iba Lo que estaba mandando No sabía dónde venía Lo que estaba recibiendo No sabía nada de lo que estaba haciendo Jamás pude crear una amistad Con ninguno de mis colegas Al día de hoy Yo no me llevo con De una buena relación Con ninguno de ellos Porque tal vez no era Mi ambiente Nunca me vi en una oficina Colegas en el cielo Colegas de trabajo En las oficinas Y aquí he hecho muchas amistades Y justo porque No me gustaba el tema de la oficina No era para mí Me sentía muy infeliz Muy insatisfecho Con lo que estaba haciendo Al grado que Mientras era la pandemia Por dos años Di clases de idiomas Y me sentía más feliz Y más satisfecho Con eso que Trabajando de home office Para una empresa Y bueno Fui a Estados Unidos Regresé sin un solo peso Y tenía Unos cuantos seguidores Ya empezaba a subir fotos En Instagram Y dije Bueno, en lo que encuentro Un trabajo Voy a empezar a hacer esto Comencé a visitar lugares Y fue Muy rápido el crecimiento Al grado que nunca paré ¿Tú actualmente Vives de subir videos? Es correcto ¿De ser creador de contenido? 100% Se convierte en un trabajo Como cualquier otro Yo estaba escuchando En un podcast Cuando una persona Le decía Si tu hijo El día de hoy Quiere ser Creador de contenido Y no doctor También está tomando Un buen camino Porque Todo depende De que contenido hagas Quiero decir Hay muchas personas Que si se dedican A hacer un lifestyle Y está bien Y es respetable Pero son pocos Los que sobresalen En la creación De contenido bien hecho Y no quiero decir Que soy uno Sigo en el proceso Sigo puliendo Algunas imperfecciones Tal vez Pero se convierte En un trabajo Porque tienes que Dedicarle tiempo A la idea A cómo ejecutarla A que llame la atención De la audiencia Al diálogo A la música Todo lo que está detrás Te lleva Fácil Un día Pululan Los creadores De contenido Los tiktokers Los instagramers Hay un chorro Por todos lados ¿Tú sigues alguno En especial A ti te gusta alguno En general Voy a entrar un poquito En controversia Con esto Y posiblemente A mucha gente No le guste Pero yo admiro mucho A Luisito Comunica Yo también Se me hace una persona Que ha sabido Sobrevivir En el ámbito De creadores De contenido Se ha sabido evolucionar Se ha sabido mantener Ha sabido lidiar Con los escándalos Creo Y tiene años Siendo el número uno Entonces Yo creo que Él es uno de esos Oye pues yo te agradezco Mucho que nos hayas Invitado aquí A Picañísima La verdad No pues gracias Por aceptar la invitación Estuvo buenísimo Si no conocen Esta taquería Vengan a conocer La primera taquería Con Trompo de Picaña Una recomendación Del hoy Que ahora También es una recomendación De la jungla De Mariano Y mientras Tú nos dices Qué opinas De todo lo que hemos Platicado en esto Que ya es un podcast Literalmente Tú Nosotros Y el hoy Nos vemos En la próxima Saludos No sé si quieres cerrar Con algo más Muchas gracias Y pues Nada Te agradezco mucho Que hayas aceptado La invitación Te agradezco mucho Que Hayas compartido Un poquito De lo que sabes Con nosotros Y muy interesante La plática Ojalá no sea la primera Ni la última vez Que Más bien la primera Así es Pero esperamos que no sea La última Que nos reunamos Para seguir degustando Algunos muchos lugares De Puebla Que seguramente Mucha gente no conoce Y que hasta yo mismo Quiero conocer Y que he visto en tus videos Igual Igual Yo contigo Yo He visto Muchos creadores Comentamos Muchos De contenido Pero a Eloy Rojas Yo si te consumo Ah pues muchas gracias Yo si te consumo De hecho por ti Conocí los chiles en hogada A 35 pesos Y les hice un video Y casi 3 millones De vistas Muy buenos Muy buenos esos chiles Digo 35 pesos Pero vaya Pues muchas gracias No pues muchas gracias Mariano Todo bien Y salud Salud El último salud Del video Ahora si que fue Un buen capuchino Un capuchino Capuchino Ha 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 ha